Aplausos en la cabeza, pierde la depresión, pierde la inocencia, vete tanto feo por gastarte en la cerveza, vienes de contigo, deja tus amigos, una noche en peligro pa' sufrirte con mi abrigo, tu no quieres cuidar, fuera de lo normal, tu cuerpo te dio esa con mentalidad corta, te canta tu melee, tu forma de bailar, corta de mi mismo te lo quiero regalar, porque soy un comercial, por hablar de para sport, pa' cantar la niña en el que canta como corta. Oye Dios, me ponte así, voy a hacerse punto y corazón y no más me gana por joya, por mí, yo soy veneno, yo soy el obsceno, cuando quieras mario, que yo quita tu pelo, que yo quita aguanto, abraza mi grato, que yo quita el santo, tú que me reconoces, haces mi nivel, haces que con un beso, sientas y sabor a miel, después nos desatamos todas las fucking nights. Al son, que te toques bailar, bailar, con buena chancla, que estás liberada, que me pago en el marido que repetirá, esta bolita, yo no hago persona, tanto un saludo a la azúcar es preciosa, pa' cantar, mi Dios, me la recuerdo, pero puedes ponerlo, subele, subele, subele hasta el máximo volumen, subele, que me venden las bocinas, vamos, man, subele, subele, va, y va a dejar que el esposo, se me pasa, me se mueve en el teléfono, en el teléfono, así como metido, guapo, yo no me repito, no abreses en el tono, como que era improviso, los ánimos del pico, azúcar en el piso. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!